Si no tienes nada bueno que decir ¡Cállate! No levantes tus manos sucias, ni unidad para juzgarme No me digas qué hacer, a dónde ir, cómo vivir Hey, motherfucking understand, what's wrong with your mind? You'll never understand Hey, motherfucking understand, it's easy to point our own fingers to judge and complain Si no tienes nada bueno que decir ¡Cállate! 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 Mentiraza, fucking liar Mentiraza, fucking liar Mentiraza, fucking liar Mentiraza, fucking liar Si no tienes nada bueno que decir